Este año pudimos asistir a un evento muy particular, invitados por Jeep, al denominado Easter Jeep Safari, que traducido al castellano sería el Safari de Jeep en Pascuas. Es un evento que se congrega, por esta fecha naturalmente, ya que se trata de un evento de Pascuas, en un pueblo muy pintoresco, denominado Mojab, en el estado de Utah. Aquí en Mojab, el terreno y sus paisajes son el marco ideal para probar vehículos 4x4, desde los más sencillos, desde los crossover, hasta los más extremos, como algunos de los Jeep que vas a ver en las imágenes que te vamos a estar mostrando a continuación. Y lo más interesante es que la marca de las siete barras no fomenta ni patrocina nada, sino que todo esto surge de la organización de un grupo de fanáticos. Así que en este marco, Jeep aprovechó para, además, mostrarnos sus conceptos y lo más interesante fue que pudimos manejar, pudimos manipular buena parte de ellos. Uno de los que más nos impresionó, ni bien lo tuvimos enfrente, fue el Jeep Safari. Es definitivamente el más funcional de todos. Tiene un panel en el techo y puertas acristaladas para que los ocupantes puedan ver para afuera y a la vez tener mucha más luminosidad. El detalle es que suma un dron que va monitoreando el camino para poder, obviamente, ver dónde estamos transitando. En cuanto al motor, tiene un V6 de 3,6 litros y una caja automática de 5 velocidades. Y entre las modificaciones, por ejemplo, tiene llantas de 18 pulgadas, amortiguadores y semiejes de Jeep Performance Parts, desarrollados en conjunto con Mopar, que metió mucha mano en todos estos prototipos. Estuvo dándole muchas partes, muchos accesorios a estos prototipos para hacerlos mucho más extremos. Entre ellos encontramos los paragolpes de acero, toma de aire exclusiva de JPP, frenos agrandados, obviamente, para tener una mejor performance, tenemos también ópticas de LED y los más detallistas van a notar el volante del Fiat 500X y las butacas del Fiat 500 Ava. Otro de los que estaban dando vueltas por el Mojave era el Jeep Grand One, que es un concept basado en un vehículo real, en un ZJ, en un Grand Cherokee ZJ de 1993, que hasta tenía el pasacassette original con un cassette adentro, así que un detalle muy interesante y hasta nostálgico. La idea de este prototipo era conmemorar los 25 años de la producción de este modelo, del Grand Cherokee. Esta unidad estaba equipada, impulsada por un motor V8 de 5,2 litros y una caja automática de 4. Entre las modificaciones podés ver unas llantas de 18 pulgadas con neumáticos específicos para barro, escape modificado con un poquito más de ruido, para golpes recortados, para poner este Jeep Grand Cherokee o este Jeep Grand One completamente al día. También estaba el Jeep Switchback, uno de los que más modificaciones de Mopar High Performance tiene. En cuanto al motor es el mismo V6 de 3,6 litros y una caja automática de 5 velocidades. Entre esas modificaciones nos encontramos con todo de Jeep Performance Part. En conjunto con Mopar, ejes, diferencial, un malacate, toma de aire específica, ópticas y antinivelas de la marca de accesorios de Jeep. Además tiene llantas de 17 pulgadas con unas cubiertas muy similares a las del Grand One, es decir, específicas de barro. Tiene unos paneles conceptuales que ves imágenes muy específicos, muy futuristas. Por el lado del Quicksand, que es uno de los que más nos gustó, uno de los más atractivos a nuestro juicio. La idea o la tesitura a la hora de crear este Quicksand era rendir homenaje a la cultura arenera, a la playera y a la cultura hot rod de la década del 60. Bajo el capó lleva un V8 Emmy modificado por Mopar de 470 caballos, complementado con una caja manual de 6 velocidades. Al igual que casi todo el resto de los prototipos, tiene llantas de 18 pulgadas con neumáticos para barro también, como venimos mencionando, aunque de diferente medida en los ejes. Otros detalles que anotamos de este Quicksand son paneles de la contra puerta en aluminio, una jaula antihuelco y todo un interior que la marca mismo define como minimalista. El Trail Pass era quizás uno de los que, en cuanto a la estética, eran de los más conocidos o definitivamente nos remitían a un modelo en particular. Estamos hablando naturalmente del último Compass que viste en Routier en su presentación en Brasil y que vamos a tener seguramente un contactito o hemos manejado bastante como para mostrarte un adelanto de este nuevo modelo. Como te decíamos entonces, es un Compass modificado. Bajo el capó lleva el motor Tireshark 2.4, conocido con la caja automática de 9 marchas, también conocida que ya hemos manejado en Toro. En cuanto a su suspensión, está elevada en casi 4 centímetros, 3,8 para ser exactos. También tiene llantas de 18 pulgadas con neumáticos para uso mixto y tiene esta canasta bastante peculiar en el techo, además de diversos ploteos en la carrocería. El anteúltimo prototipo que te vamos a mostrar en esta incursión que hicimos por el Mojap es el Luminator, que está atacado o modificado por Magneti Marelli. Fue presentado a fines de 2016 en Sociedad con Jeep Performance Parts y la idea era mejorar la iluminación de los Wranglers o ver hasta dónde se podía ir. Entonces se juntaron con fanáticos de Wranglers, salieron de noche y trazaron las ideas más locas, las trataron de llevar a cabo y esto que ves en imágenes son los resultados. Cuenta con una barra de iluminación en su sector frontal diseminado por el habitáculo también, es realmente súper tecnológico en cuanto a los LEDs y a la iluminación. Por último también tenemos montados en la trompa, en el parabrisas, en el paragolpes y hasta los faros de profundidad en la base del capó son de LED y con tecnologías inteligentes para detectar peatones u objetos o lo que sea que se nos cruce por el camino de noche. El último de los prototipos presentados en el Mojap fue el Jeep CJ66. Está realizado sobre la base de un Wrangler TJ, tiene un motor EMI de 5,7 litros desarrollado con el paquete Mopar 345 que le da una potencia de 383 caballos y está unido a una caja manual de 6 velocidades. A diferencia del resto tiene llantas de 17 pulgadas con neumáticos para barro, estos específicos que hemos visto en los otros prototipos. Tiene un paquete de elevación de la suspensión de 5 centímetros y un sistema de inflado y desinflado inteligente para que el conductor pueda tener la medida exacta a la hora de incursionar en el off-road. Por el lado de lo estético tiene esta pintura denominada copper que significa cobre en inglés así que ahí entendés por qué se llama copper. Algunos detalles en negro, tiene un malacate warn que también es cortesía de Mopar, un parabrisas recortado. Atenti a este detalle, asientos packet del Viper, tiene una jaula anti-huelco y además en el interior las otras modificaciones que destacamos son la consola y la selectora del Wrangler JK, además de un arsenal de detalles Mopar diseminados por este prototipo CJ66. Gracias por ver el video.